Es luna de la tarde con treinta y nueve minutos y saludo con muchísimo gusto y le agradezco que siempre nos tome la llamada al presidente de la Comisión de Protección Civil del Senado de la República, Héctor Yúnez Landa. ¿Cómo estás, senador? Buena tarde. Muy bien, Luis. Hoy sí le atinaste a mi nombre. No, no, no. Siempre le atinamos. Lo que pasa es que, bueno, pues es que entre tanto Yúnez ya no sé si hablo con Miguel o hablo con Pepe o hablo con Héctor, pero bueno, pues ahí está. Es broma, es broma. Oye, Héctor, pues recientemente has estado y has sostenido un encuentro con tu equipo de colaboradores más cercanos. Lo hiciste también con el senador Pepe Yúnez y su equipo. ¿Qué significado tiene este encuentro? Acaso, y te lo pregunto, porque pues ya ves que luego entre políticos, pero sobre todo en los corrillos, pues es común que se empiece a interpretar que pues no se llevan bien, que se sacan la lengua, que se pican los ojos. Platícanos de qué se trató este encuentro. Gracias, Luis. Mira, afortunadamente, como le consta a quienes nos conocen, a quienes nos han visto en el Senado, a quienes nos han visto caminar el Estado, a quienes nos vieron a hacer campaña juntos, Pepe y yo nunca, jamás hemos tenido una diferencia. Ha sido una relación siempre muy cercana, no solo política, es más, fundamentalmente ha sido de carácter personal, afectiva y cariño. Aunque no somos familia, es como si lo fuéramos de ese tipo. Entonces, no era necesario tratar de demostrar que no hay diferencias porque nunca ha habido sospechas de que existieran. Era para darle mantenimiento a la relación entre nuestros equipos. Porque finalmente quienes caminan con Pepe pues andan físicamente con Pepe y los niños acompañándome en el recorrido por todo el Estado. Pero era bueno la convivencia entre los dos grupos. Finalmente llegamos a confundirnos. Yo le decía ahí en la reunión, cuando me tocó hablar, cuando saludaba a todos los presentes, me costaba mucho distinguir quién era de mi equipo y quién era del equipo de Pepe porque la verdad es que algunos incluso se formaron conmigo y están ayudando a Pepe o se formaron con Pepe y están ayudando a nosotros, pero con todos de verdad hay una gran relación. El mensaje de ayer era que seguimos como siempre unidos, que tenemos un mismo proyecto, que los senadores periodistas somos uno solo, que tenemos claro que si bien ayer nos rendimos buena parte de lo mejor de nuestro partido, que tenemos claro que hay muchas corrientes, muchos grupos, sobre todo regionales, que no estaban ahí y por los que vamos a ir, porque además tenemos comunicación y buena relación con ellos. No podía ser con todos porque solamente íbamos trescientos los que no lo unimos, ciento cincuenta de cada equipo y creo que en la sensación y el sabor de boca, la conclusión de la comida fue extraordinario, contentos y que valió la pena hacer esta reunión. Héctor, aquí hemos platicado, me has dicho y le has dicho al auditorio de En Contacto que serás gobernador, no sabemos porque aún así no se define si serás en el dos mil dieciséis, en el dos mil dieciocho, pero te has mentalizado, Héctor, en caso de que en la inmediata elección no seas tú quien levante el brazo victorioso como candidato a la gobernatura, sino sea tú o par, tu par, en este caso Pepe Yunes, lo has asimilado y cómo se trabaja esto mentalmente en un político como tú, dedicado de tiempo completo a esta tarea. Adoptando una posición profesional de la política, Luis, como lo ha hecho Pepe, los dos estamos preparados para ser y los dos vamos a ser, no tengo la menor duda, uno primero y otro después. Los números así lo dicen, que estamos, somos los únicos dos que tenemos en este momento las condiciones para competir y ganar una elección constitucional. Uno primero, otro después, porque no puede ser de una manera diferente. Estoy preparado para ser y estoy preparado para que Pepe sea. ¿Quién primero, quién después? Eso depende de las encuestas y las que decidirán en enero por dónde nos vamos a ir. Eres un político de carrera, eres animoso, enjundioso, trabajador, caballero con quien sabe serlo contigo, pero también muestras un gran carácter y a veces, y esto te lo pregunto, pareciera que te arrebatas. Héctor, si llegas a ser gobernador, ¿se conducirá Héctor Llunes con la frialdad que se necesita en la toma de decisiones o se va a dejar llevar por la víscera que hemos visto que en Veracruz no funciona? No, yo he cuestionado la víscera cuando se lo utiliza para tomar decisiones de Estado. Desde luego que yo he ido madurando cada vez más cuando era dirigente universitario, desde luego que era más el ímpetu que la reflexión. Ahora creo que es al contrario. No obstante que el ímpetu ahí está. Pero sí hay carácter, ese no me lo puedo quitar ni quiero, porque se requiere carácter para gobernar Veracruz. Se requiere carácter y determinación para resolver los grandes problemas que tenemos. Se requiere de todo ello hacer acopio de todo esto y reflectivamente tomar decisiones. Ese será mi estilo de las siguientes cosas que haga yo en mi vida, la que sea, particularmente cuando sea gobernador de Veracruz. Héctor, en un comunicado conjunto, tanto el senador Pepe Llunes como tú, pues han expresado que su finalidad, su meta, su objetivo es ir en unidad. Esta alianza que han sembrado y que han formado, pues se mantendrá hasta el final. Pero lo que los mueve y el objetivo es salvar a Veracruz, ¿está tan mal Veracruz que hay necesidad de salvarlo? Sí, Veracruz tiene grandes problemas, tiene muchos rezagos, tiene muchos pendientes y algunos de ellos de muchos años atrás. Algunos recientes, hay que decirlos, otros no tan recientes y otros sí. Los que se han ido formando a lo largo de los años. La situación es, Veracruz tiene problemas serios que hay que enfrentar, hay que evitar la caída libre del Estado, hay que devolverle a Veracruz ese prestigio y el orgullo que siempre hemos querido ser veracruzanos y que las potencialidades se vuelvan realidades. Porque somos potencialmente muy ricos, pero ahí nos quedamos a la mitad. Somos el Estado del ya mérito y creo que esa etapa la debemos ya superar. Héctor, por último, sigues recorriendo Veracruz y sigues manteniendo tu proyecto que es Alianza Generacional dentro del mismo Partido Revolucionario Institucional. ¿Cuántas reuniones te hacen falta por llevar a cabo con este grupo y se encuentran tu militancia, se encuentra preparada para que, esto mismo que te preguntaba yo, tú psicológicamente estás cierto que serás gobernador, no sabes cuándo, pero en algún momento tendrás que decirle a tu equipo, no somos nosotros los favorecidos, o si somos, ¿están preparados para también sumarse a otro proyecto? Primero, efectivamente estoy recorriendo el Estado, tengo reuniones de Alianza Generacional, decidimos tomar, tomamos la decisión de hacer 30 reuniones, una por distinta electoral local, llevamos 13, nos faltan 17, antes del 19 de diciembre habré concluido estas reuniones, y sí, mi equipo es un equipo maduro, no solamente hay nobleza y hay lealtad, hay madurez política, la que se va formando con los años, yo tengo 35 años de hacer política, y algunos vienen conmigo desde que inicié en esto, es decir, el mismo tiempo que tengo yo, tienen otros como el caso de Jorge Moreno, Paco Guisa, Chóforo tiene un poquito más, Carlos Rodríguez Velasco, en fin, sí, todos estamos preparados para hacer, y en su caso para impulsar a Pepe, en caso de que él tuviese las mejores condiciones para este momento, absolutamente lo estamos. Y tienen mujeres también muy valiosas, ahí está Alicia González Cerecedo, Silvia Domínguez, ¿no? Denise Uribe, Isela González, Olga Lidia Robles Areva, lo que ya ha sido diputada dos veces, presidenta municipal, delegada de la PGR de Chihuahua, es decir, tenemos un equipo muy completo, tenemos diputados jóvenes como Jesús Vázquez, como Marco del Ángel, es decir, tenemos un equipo muy completo, mujeres, jóvenes, personas grandes, Nicodemo Santos Luc, Florencio Azua Gallegos, gente del campo, empresarios, Emanuel Fernández Ávila es parte de este gran equipo, Ricardo Agüeta ha mostrado solidaridad con nosotros, y en fin, creo que tenemos buena parte de lo mejor, no solo del partido, sino de Veracruz. Pues como siempre, te agradezco Héctor Yunes Landa, senador de la República, por platicar con el auditorio de En Contacto, y por supuesto, pues dar a conocer tus puntos de vista, y te escuchamos, como bien apuntas, cada vez más maduro. Te lo aprecio mucho, como es Maduro Amadeo Flores Espinosa, que también está en este equipo, te mando un abrazo. Gracias Héctor, un abrazo, es el senador Héctor Yunes. Seguimos cuando es la una de la tarde con 48 minutos.